No hay mucha distancia, hay una casa de Dios aquí, otra allá Gloria a Dios por eso Entre más casa de Dios hay, más mejor Lo triste que si hay cantinas aquí, cantinas allá, cantinas Ese es lo triste En cualquier momento tu familia puede ser tentado Caer en una de esas cantinas Pero donde hay casa de Dios En cualquier momento el que no ha aceptado Puede aceptar para llegar a los pies de Cristo Hay un precioso canto Que la familia me ha pedido Y escucha las letras de este canto Pero antes de cantar lo bendecimos a todos los que nos están viendo Antes que se me olvida Manuela, Domín, Pastor José Casía, Hermana Esther Todos los que estamos en la casa del Señor Todos los medios que están transmitiendo Producciones Mejía, Canal 2 El otro medio también que está transmitiendo Que Dios los bendiga Sigamos predicando el Evangelio Escucha este canto En medio del dolor En medio del dolor y del deseo ¿Qué hace el Señor? Tú fortaleces a mi alma Que secuestrar? Que secuestrar Y en la soledad En la soledad Me curaste Todas nuestras heridas Todas nuestras obras Eso es lo que hace el Señor Eso es lo que hace el Señor Solo dile Señor Solo quiero sentir que el Señor amado Solo quiero sentir que el Señor amado Por el Señor amado Muchas gracias por ver el Señor Te has dado ¡Ay! Nunca me curaste No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos creen en los milagros? No, 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 ¿cuántos creen en los milagros? Hace como unos meses alguien me estaba contando de un milagro que Dios hizo en su vida Hace como unas semanas alguien se acercó y me dice Hermano Dios me sanó Ayer precisamente tuve que ir de emergencia a mi casa Mi hijo estaba muy mal Pero yo le decía al Señor, Señor no puedo callarme Porque yo he creído en los milagros que tú haces Y crea en lo que vas a hacer Y si hay alguien enfermo en esa noche Solo crea en el milagro que Dios va a hacer en tu vida Solo sirve al Señor con todo el corazón Solo dile al Señor, mi buen Jesús, quiero servirte Quiero adorarte En tu vida quiero seguir trabajando En tu vida quiero seguir predicando Quiero llevar esta palabra, Señor A ver que te asegure tu mano si aplaudas al Señor Eso apláudale, apláudale, apláudale Apláudale con todo tu corazón Solo queremos servirte, Señor Solo queremos servirte, Señor Pues en tu vida quiero trabajar Quiero gozarme por ser un siervo suyo Por todo el mundo quiero recordar Quiero gozarme por ser un siervo suyo Por todo el mundo quiero recordar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concedeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, mi odio y pura Y coronado, Señor, mi odio y pura Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, mi odio y pura Y coronado, Señor, mi odio y pura A ver, gracias por ser tan bueno Gracias por ser tan maravilloso Que Dios se declara que Dios es bueno Vamos, suena tu voz, vamos Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Él me sanó, él me cleanedó Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Díganos Oh Dios es bueno Él me sanó, él me limpió con los espuelos Él me sanó, él me sanó, él me sanó Él me sanó, él me limpió Oh Dios es bueno, Dios es bueno Yo no sé si puedes ponerte de pie Yo no sé si puedes ponerte de pie y decirle al Señor gracias por ser tan bueno Yo no sé si puedes levantar tus dos manos y decirle al Señor gracias por ser tan bueno Yo no sé si puedes levantar tu voz y decirle al Señor gracias por ser tan bueno Si puedes cerrar tus ojos y decirle al Señor gracias por ser tan bueno ¿Acaso no es Dios la que hizo la obra contigo? ¿Acaso no es Dios quien llevó tu familia hasta allá? ¿Acaso no es Dios quien te ha bendecido en tu casa? Quizás has venido aquí sin fuerza, dile necesito fuerzas Yo no sé cuál sea tu necesidad Pero déjame decirte que Dios te está escuchando Eso es a dólares Cierra tus ojos hermana, no me mires a mí, no mires al que está a tu lado No, 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 no Dile necesito fuerzas Eso es, eso es, eso es, dile necesito fuerzas Eso es adorador, 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 adorador A lauparar, adorador, adorador, adorador ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Vamos, salve a tus ojos! ¡Para poder yo vencer! ¡Chachón, hermana! A Satan que me persigue Y yo sin ti no podré yo vencer A Satan que me persigue ¡Satanás te está persiguiendo, pero no se ha de su boca! ¡Vamos! ¡Pide fuerza, pide fuerza, ¡vamos! ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío, dame más fe y valor! ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Oh, Dios mío, dame fuerza! ¡Eso adora! ¡Eso adora! ¡Adora, adora, adora, adora! ¡Padre, no me dejes, por favor! ¡Vamos, hermano, hermana! ¡Padre, no me dejes, por favor! ¡Yo te seguiré cantando, mi Señor! ¡Padre, no me dejes, por favor! 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 Chachobot, chachobot, cuatrón de Dios Papá Nicoliguel Ahí está hermana Ahí está Ahí está Vas Vas, 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 vas Chachobot, 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 chachista, chachista Podemos ver una generación sintiendo la presencia Podemos ver una generación sintiendo la presencia Pas Solo Pas 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 Paso, paso, paso Ahora Paso, paso A ver, hermana, a ver, hermana, a ver, hermana Paso, paso, paso Algo tan poderoso que se está desayendo Pas, mujer, recibalo, recibalo, recibalo Recibalo, 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 ahora Ahora, hermana, ahora, hermana, ahora, hermana, ahora Ahora, 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 ahora Vas, no tengas miedo Vas, 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 vas Ese fuego que te está llenando ahora Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recíbalo, recíbalo Ven, por favor, santo consolador Vas, 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 vas Una patrón Deja tu venera Contigo Ahí está, hermano, ahí está, ahí está Y el sufrimiento Con una aguquita Yo vivo Ahora, ahora, iglesia, vamos Símbolo de la unción De la unción Que el mismo Preparo ¡Haz, ahora, vamos! Símbolo de la unción De la unción Que el mismo Preparo Para el bien Si esa Palo Volará ¡Sí! Ser cabedor Paz Paz Quiere con Ahora, 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 ahora Ven, por favor Santo Consolado Vengo y mismo a mi ser Yo te quiero Esta es la felicidad que Dios ofrece a vos Paz 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 ¡Qué felicidad! ¡Esta es la felicidad de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Oh, su amor! ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Sí! ¡Se bala! ¡Qué contigo te va! ¡Sí! 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 ¡Santo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Unos minutos, las vamos! ¡Gloria, la paz! ¡Gloria, la paz! ¡Ahí está! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Más! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Pas, pas, pas, pas! ¡Aye, está! ¡Jakloravani, pas! ¡Jakloravani, pas! ¡Jakloravani, pas! ¡Jakloravani, pas! ¡Si! ¡Si, si, si! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a toda enfermedad! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va a toda artillería! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va a toda lutería! seba 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 toda justicia seba seba toda mujeria seba 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 sí ahí está! ahí está! vamos! Juego, Juego, Queremos Más Más, Más, Másiken Abre, abre, abre Llévate 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 ¡Vá a su poder! ¡Vá a su poder! ¡Empecé a hablar esas lenguas! Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, 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 beba Ahora 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 Más, 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 más Sí, abrázalo, abrazaré su presencia ahora, ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.